Hola, hola, ¿cómo está? Aquí te habla tu coach y amiga Ivy Morales desde casita. Bueno, hoy estoy aquí en mi oficina porque hoy es día de guayar suyukita como todos los días, pero quise entrar de todo modo porque quiero compartir este secreto. Tú que te sientes que estás estancado, que piensas que no puedes salir a flote de la situación que te encuentras y tal vez dices, wow, pero si yo pudiera sentirme sin este peso, si yo pudiera no tener este compromiso más, si yo pudiera simplemente respirar y levantarme, tener como una varita y decir, ya se fue ese problema. Yo quiero que tú te quedes aquí hasta el final porque te voy a compartir el secreto que a mí me ha ayudado a tener éxito. Y éxito tú lo determinas de la forma como tú lo quieras. Sea que creas un nuevo estilo de horario todos los días para levantarte más temprano y decir presente a tu alimentación, a tus ejercicios, eso es éxito para alguien. Probablemente éxito es para ti, es ver de que tú duras un día entero sin llevarte un dulce a la boca, eso es éxito probablemente para ti. Éxito para todos nosotros es diferente. Cada quien tiene un nivel de llamarle al éxito dependiendo de dónde se encuentra. Hay personas que piensan que el éxito es tener el último carro del año, tener el casón grande, la mansión, dar viajes por el mundo. Hay algunas personas que piensan que el éxito es tener un cuerpo, mira, con una figura espectacular, que no está mal, te vas a ver bien. Algunas personas el éxito es ser siempre el centro de la atención para todo. Algunas personas el éxito puede ser hasta de coger y poder tener una cuenta de ahorro o tener mejor comunicación con tus hijos o tu esposo, dejar de pelear tanto en la casa. El éxito es diferente para todos nosotros. Y según nosotros vamos avanzando en la vida y haciendo cambios y transiciones que con el tiempo nos llegan, cada quien pues va a medir su éxito a su manera. Así que yo quiero que tú escuche esto acá. Si tú eres una persona que anda buscando tener éxito en una área específica, y este secreto que te voy a compartir ha sido lo que a mí me ha ayudado a mantenerme constante. Es lo que a mí me ha ayudado a no mirar hacia atrás más. Es lo que a mí me ha ayudado a no mirar ni a los lados para ver lo que está haciendo el otro. Es lo que a mí me ha ayudado a no inclinarme al fracaso, sino aprender del fracaso y levantarme. Es lo que a mí me ha ayudado a encontrar mi identidad y saber quién soy y para lo que yo estoy aquí y mi propósito. Entonces este secreto que te voy a compartir a ti te va a ayudar a que aquella decisión que tú estás tomando en tiempos difíciles como esto, porque este es el momento, todos estamos experimentando la crisis mundial que está exponiendo esta pandemia. Pero hay algunos que la van a usar para su bienestar y otros se van a quedar inclinados al sistema esperando que alguien tome una decisión por ello y que haga el trabajo por ello. Pues te tengo buenas noticias para aquellas mujeres específicamente que son contemporáneas mías y que ya están cansadas de siempre verse en el mismo hoyo, repitiendo los mismos errores, repitiendo las mismas fallas, estando insegura de ellas mismas, pero que son mujeres que tienen el deseo de triunfar, de levantarse, de hacer las cosas diferente, de transformar sus vidas, de tomar control de su salud, de tomar control de sus finanzas, de tener un mejor matrimonio, una casa en armonía, tener paz, control, dominio propio, mansedumbre, amor, gozo. O sea, una mujer que dice ya estoy cansada y hastiada de siempre estar quejándome de lo mismo. Ando buscando la forma de cómo tener una transformación desde adentro hacia afuera. Este mensaje es para ti, a ti es que yo te voy a hablar, porque te voy a hablar basado a mi experiencia, a mi testimonio y en lo que me ha ayudado a salir de la depresión, de la ansiedad, pero más que todo a yo poder ser mi propia empresaria, salir hacia adelante, años atrás dejar el empleo que yo tenía, estar a tiempo completo con mis hijos desde casa, producir desde mi casa y también planificarnos para cuando a mi esposo le tocara retirarse de el Navy, que sirvió por 21 años en la milicia, de los 18 años de casado, duramos 16 años bregando con una vida militar. Y él luego de sus 21 años pudo retirarse antes de sus 40 años. Mi esposo tenía que 37 años, 38 años cuando él se retiró de la milicia. Y nosotros nos planificamos para que él no tuviera que irle a trabajar a nadie, porque normalmente un militar, gracias por su servicio, mujer militar, te entiendo completamente, no es fácil vivir esa vida, pero aquellos que perseveran y se mantienen firme en el medio de tantos cambios que por su misión militar le dan, perseveran. Y nosotros nos planificamos que yo tenía que hacer un cambio en mi vida para poder decir presente a mis hijos y a mi esposo y al hogar. Ya yo quería estar en casa, ya yo quería comenzar a vivir un estilo de vida diferente, no quería cometer lo mismo que yo vi crecer, la cual tuve que crecer sin tener siempre a mis padres presentes, porque tenían que salir a trabajar y me quedé como con ese hueco por mucho tiempo, porque un niño que no tenga a su padre ahí en casa, honestamente, siempre va a tener ese vacío y esa necesidad de dónde está mami, dónde está papi, yo lo necesito ahora. Y por cuestiones de necesidades, uno tiene que salir a trabajar y buscarse el pan de cada día, porque trabajar es bueno. Él dice la palabra, el que trabaje, que coma, así es, y el que no trabaje no va a comer. Así que eso es simple, así de así, las cosas no bajan del cielo y al que le dan la cosa gratis no aprecia absolutamente nada. Entonces, como nosotros teníamos una visión y una meta, nosotros dijimos, ok, debemos de cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, yo empecé por un cuidado personal que nunca me imaginé que me iba a traer a mí emprender un negocio desde casa, desde casita. Empecé en la cocina de mi casa, nada de esto que tuve yo lo tenía. Yo empecé desde el piso, desde abajo, y empecé con inseguridad, empecé con una autoestima por el piso, empecé que no creía en mí, empecé que estaba atenta a todo lo que los demás estaban aprobando de mí y nunca encontraba en mí mi propia voz. Hasta que tomé la decisión de empoderarme, leer desarrollo personal, rodearme de personas que me ayudaran a ser mejor, y de atreverme a creer en el potencial que está depositado en mí por mi creador. Y cuando eso empezó, yo decidí tomar la decisión de poner en práctica el secreto que te voy a compartir, que a mí me ayudó a salir de cada una de esas cosas que yo a ti te estoy mencionando. Y empecé a trabajar desde casa, empecé a cuidar a mis hijos, luego más adelante pude dejar el empleo, me convertí en un coach tiempo completo, dije, ok, a mí me pueden pagar comisiones por yo hacer un negocio en línea y no tener que trabajarle a nadie, y yo soy alguien que puedo enseñar y guiar a otros a hacer lo mismo, pues yo lo voy a hacer. Y me atreví a hacerlo. Luego, año más adelante, en la trayectoria, mudamos diferentes estados, pero esto que te voy a compartir acá fue lo que me ayudó a mí a no doblarme y regresar a los viejos hábitos. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo entendí estos pasos, lo que sucedió conmigo fue que yo me di cuenta lo que sucede cuando tenemos una programación desde pequeño a vivir un estilo de vida en la comodidad y en la conformidad. Sí debemos de ser agradecidos por las bendiciones que el Señor nos da y los frutos que nosotros cosechamos de nuestro trabajo, pero somos creados para más y por más. Somos personas que tenemos una, somos, ¿cómo se dice? Formado de una forma que llegamos a un nivel y ya hay otro. Hay un nivel y hay otro, porque hay un potencial en nosotros puesto por nuestro Creador para hacer cosas grandes, diferentes, para poder ser la voz y poder ser el ejemplo de otros. Y yo dije, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y empecé a trabajar por mí, empecé a trabajar desde casa, empecé a hacer las cosas que tenía que hacer, aún cambiando de estado en estado por el trabajo de mi esposo. Y yo dije, si yo no hago este sacrificio y no entro en este secreto que te voy a dar, entonces voy a irme hacia detrás. Y voy a estar en la misma programación de limitación, pensamiento limitante, porque el hombre es como así lo piensa. Tú eres lo que tú piensas. Yo era lo que yo pensaba de mí. Yo no podía, nadie me va a hacer caso. Yo era amargada, autodestruyéndome con mis propias palabras, mis hijos escuchándome, y mi esposo diciéndome, tú eres muy dura contigo, tú hablas muy dura para ti. Y yo, no, no, que toco una rebeldía interna, con un desacuerdo interno entre la oportunidad frente de mí y entre la negatividad dentro de mí. Dios mío, mira, óyeme, una oportunidad de transformación y por dentro un desacuerdo con las excusas y las quejas y buscando el no tomar acción. Y luego de tomar acción y diciendo, usaba mucho la palabra, que lo aprendí con esto, usaba mucho la palabra, yo voy a tratar, yo voy a ver, ojalá. Y tú sabes que esas palabritas son tu llave para cuando tú no des el 100%, tú digas, yo traté, no funciona otra cosa más, yo lo hice. Y eso es un vocabulario de, óyeme bien, de fracaso, de rendirte antes de mantenerte firme en el proceso de tus cambios para llevarte al próximo nivel, sea el éxito que tú quieras tener. Como dije al principio, el éxito es diferente para todos. El éxito de alguien, para mí el éxito de los otro día era alzar una pesa de 15 libras y quedarme hasta la última repetición. Para mí yo me lo celebré. Hoy volví a celebrármelo. Y a mi esposo le dije, mi amor, lo hice, lo hice, lo hice. Eso fue éxito para mí. Así de simple. Porque es paso a paso. No de la noche a la mañana, mañana en el castillo que tú sueñas, cuando ni siquiera has comprado el primer blot y el cemento para empezar a construir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo aprendí a cambiar mi lenguaje, todo mi entorno comenzó a cambiar. Y cuando yo aprendí a cambiar mi lenguaje, nuevas oportunidades empezaron a llegar. Porque el hombre es como piensa el hombre, así mismo es, dice el libro de los proverbios. Y eso es así. La palabra tiene poder, coge autoridad y poder en tu entorno. Y hay algo que sucede. Lo que yo estoy diciendo, mis oídos lo están escuchando. Y lo que mis oídos oyen, van a mi alma. Y de mi alma se arraigan los pensamientos, las emociones y la voluntad. Por eso que tienes que tener cuidado con tu lenguaje y como te estás hablando. Voy a ver, ojalá, yo no sé, tengo duda, tengo miedo. Claro, está cogiendo más poder en ti porque tú le estás dando más fuerza con tu boca. Entonces, para cambiar eso, te voy a decir lo que yo he tenido que hacer en todos estos años para salir de un empleo, emprender mi propio trabajo, mi propio negocio, ser tiempo completo esposa y madre, poder criar a mis hijos. Entonces, aparte de eso, luego antes de mi esposo retirarse, planificarnos, gracias a la oportunidad que tenemos y que enseñamos a otros que emprendan tan bien y que tengan éxito, nos planificamos para cuando él se retirara, no tener que irle a trabajar a nadie. Y déjame decirte, mi esposo que tiene, ¿qué? 42 años. Él se retiró a los 37 años. Y tiene ya 38, 39, 40, 42, 4 años retirado que no le trabaja para nadie. La gloria y la honra sea del Señor por la oportunidad que hemos encontrado de emprender nuestros propios negocios en línea sin tener que irle a trabajar a nadie porque somos independientes. Entonces, ¿qué sucede? Ese sueño, esa palabra, esa planificación, ese secreto que te voy a dar fue lo que a nosotros nos ayudó a vivir una vida ahora en plenitud, en gozo, en armonía y poder guiar a otros y enseñarle el mismo camino para que logren sus metas y sus sueños. Tú no puedes dar lo que no tienes y no puedes enseñar lo que no tienes. Es imposible. Entonces, como hemos visto el resultado, no nos quedamos callados. Y mi esposo está aquí. Somos esposos a tiempo completo, padres a tiempo completo, coaches a tiempo completo. Estamos juntos 24-7. Y es el mejor regalo que yo puedo tener en mi vida ahora mismo. Y tener a mis hijos en la casa ahora porque están de la escuela, tienen que estar en la casa. Pero es un gran regalo. Yo no vi eso al nacer, al crecer. Yo no viví bajo un matrimonio. Yo no nací bajo de un matrimonio. Yo no tenía idea de lo que es un matrimonio. La gloria sea del Señor que por su misericordia y su gracia nos ha enseñado a cómo ser buenos esposos. La honra, el respeto, el amor. Eso lo hemos aprendido gracias al Señor. Y todos los seminarios que hemos ido y los conocimientos que hemos adquirido. Y enseñarles a nuestros hijos cómo se lleva un matrimonio. Eso es éxito para mí. ¿Qué tú consideras éxito para ti? Eso es un exitazo. La gloria sea del Padre y que me cubra a mi familia con su sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que continuemos dándole el ejemplo a nuestros hijos. Eso es éxito. Ahora bien, te voy a decir lo siguiente. Y aquí, si quieres tomar nota, es un momento educativo. Noto de jartarse aquí la pancita, la cual es buena. Tampoco estás haciendo ejercicio. Noto el tiempo de trabajo y trabaja. Hay un momento que necesitamos un desarrollo personal. Probablemente este momento es tu desarrollo personal. Porque posiblemente no has sacado el tiempo para hacerlo. Tú lo tienes porque tenemos mucho tiempo en nuestras manos que a veces no sabemos ni qué hacer con él. Porque no tenemos las prioridades en orden. Así que tranquilo. Te voy a enseñar lo que a mí me ha ayudado. Entonces, te voy a compartir esto. ¿Qué sucede con nosotros? Y aquí voy. Gracias a las que están dando las donaciones por sus estrellas. Muchas gracias por su apoyo. Te voy a compartir eso. En lo que tú te enfocas y hablas es lo que vas a recibir. Y te lo mencioné ya. La palabra tiene poder. Si eres una persona muy negativa, te dije que tuve que cambiar mi lenguaje. Eso fue lo primero que tuve que cambiar. Tuve que decir, tú sabes qué, Yvi Morales. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yvi Morales, tú eres cabeza y no cola. Yvi Morales, tú no eres víctima. Tú eres victoriosa. Yvi Morales, sonríete al futuro. Yvi Morales, tú tienes todo lo que necesitas para ser exitosa. Yvi Morales, tú tienes todo lo que necesitas para capacitarte para ser mejor esposa. Yvi Morales, tú tienes todo lo que necesitas para ir aprendiendo y enseñando a otros a que sean mejores personas. Yvi Morales, aunque tú falles, tú te paras. Tú no eres perfecta. Yvi Morales, ajá. Así yo lo, eso mira, apúntalo, háblate a ti misma. Frente al espejo si es posible. Y créete aquello que ya te visualiza. Sí, tenemos, el Señor pone deseo en nuestros corazones para que nos ayude a tener visión. Y tus dones y talento es lo que te produce para el sostén tuyo y de tu familia. Uy, eso es éxito. Pero, la palabra tiene poder y toma control de ti. Y tus oídos la escuchan diariamente. ¿Cómo te estás hablando? Háblate diferente. Ay, pero que no me creen. Ay, que mi esposo no me va a creer. Ay, que si esto me va a salir bien. Olvídate de eso. ¿Qué tú crees en ti? ¿Qué tú estás sintiendo dentro de ti? Saca lo positivo, saca lo bueno, saca lo optimismo que tienes dentro de ti. Porque está plantado dentro de ti. Dios no hace disparate. Y otra cosa. Dice la palabra que el que toca se le abrirá, el que pide se le dará. El que llama se le huirá. Y le voy a decir algo. Lo que a ti te falta, Cristo lo tiene. Ajá. Dice la palabra que fuera de él nada podemos hacer. Fuera de él nada podemos hacer. Y vivimos años tras años intentando hacer las cosas por nosotros mismos sin éxito. Pero cuando el Señor tiene su mano ahí metía. Oye, me no importa por lo que tú te pasando. Usted va a levantarse, a ceñirse, a ceñirte de fuerza. Y el Señor te pone a andar por las alturas. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo en el potencial que Él ha depositado en ti. Para hacer todo lo que Él te creó hacer. Y vivir una vida con propósito. Entonces, la mayoría de personas tienen miedo a tener éxito. Te voy a decir por qué. Porque no quieren la responsabilidad que viene con el cual necesitan tener para mantener la constancia. Y yo te voy a decir el secreto que viene con eso. La mayoría de personas no quiere tener éxito. Tienen miedo a tener éxito. Me dicen, yo no quiero empezar el reto. Yo no quiero empezar a emprender este negocio. Yo no quiero emprender esto. Porque tengo miedo a quedarte mal. No, tú no me estás quedando a mí mal. Tú no le estás quedando mal a nadie. Tú tienes que revisarte a ti misma y decir, ¿qué es lo que me está deteniendo? ¿Por qué siempre estoy con esta ñe, 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 excusa? El ñe, ñe, ñe. Yo digo ñe, ñe, ñe porque los niños, los bebés, son los que siempre están ñe, ñe, ñe. Y tú le pegas el biberón y se callen. Y le da de que come o le saques el hogarse y ya se callaron. Dejé, tenemos que botar el biberón, tenemos que botar el bobo, el chupete. Y comer comida sólida para poder crecer. Y entender para qué estamos acá y hacer las cosas bien. Entonces, la mayoría de personas tienen miedo a tener éxito porque no quieren tener la responsabilidad. Hay veces, hay personas que te dicen, yo quiero tener tal casa, yo quiero vivir en tal lugar, yo quiero tener este resultado. Y tú lo miras a ellos haciendo lo mismo. Y tú no lo ves superándose, cogiendo un libro, yendo a un seminario, un curso en línea, que hay muchos disponibles. Rodeándose de personas que lo ayuden a empoderarse. Pero quieren el resultado, pero no quieren tener el trabajo. No quieren hacer el trabajo porque no quieren la responsabilidad. Y, óyeme bien, el éxito viene con mucha responsabilidad. Y el principio del éxito es la responsabilidad propia. Entonces, algunos no queremos tener responsabilidad propia. Entonces, ¿qué pasa? La constancia es sumamente importante y es también el éxito, es la fórmula del éxito. La constancia. La constancia es la responsabilidad. ¿Qué abarca estas dos partes? Y aquí te lo voy a decir. Cuando nosotros nos decimos que queremos hacer algo y no somos constantes con esa decisión, esa es la razón que no desarrollamos confiabilidad personal. Y a veces tú no, no te creen lo que tú vas a hacer. Primeramente, te voy a decir algo. Hablar de tus metas con personas que no tienen visión y que no tienen deseo de superarse en la vida y te van a tronchar ese sueño. ¿Por qué no creen? No es nada mal con ello, no lo juzguen. Pero tú tienes que tener cuidado con quién lo vas a hablar. Mi esposo y yo decidimos hace años atrás que todo lo que hacemos lo hacemos en silencio. ¿Tú sabes por qué? Porque no todo el mundo se alegra de tú, tus planes. No entienden los planes, no entienden tu visión, no entienden tus sueños. Y te lo marchitan con sus palabras y pensamiento. Y llaman a alguien y le dicen, pero tú, oye, ni que que fue la venta, ni que que va a hacer esto. Oye, ni que ya se va a hacer que yo, qué cosa. Y comienzan a marchitar tus sueños. ¿Por qué? Porque lo estás hablando. Ese negocio que tú quieres emprender de tal vez vender comida y llevárselo a la gente a donde están trabajando ahora o hacer repotería o abrir tu casa para hacer cabello o buscarte la forma nueva innovándote porque este tiempo tú no te puedes quedar perpleja esperando que alguien haga algo por ti sino tú hacer algo por ti, tu familia y producir porque no te vas a quedar así. Tienes que comer, tienes que sostenerte, tienes que echar hacia adelante. Y estás pensando en emprender un curso para enseñar lo que tú sabes. Ajá. Un curso en línea para empoderar a otros que están haciendo lo mismo. Y tú dices, ella lo puede afilar a un chismán. Yo tengo esta destreza. Yo puedo hacer este video. Yo puedo hacer todo así porque la internet ahora puede ser tu mejor amigo. Para bien. No pago chinchayta viendo lo que todo el mundo está haciendo y malgastando el tiempo en las redes sin sacarle ningún provecho. Usa la internet para tu bienestar. Entonces tú coge y enseña un curso. Hay algo que tú sabes que tú puedes enseñar a alguien a crecer. Eso es un emprendimiento. Entonces, cuando nosotros nos decimos que queremos hacer algo y no somos constantes con eso. Esa decisión es la razón que no desarrollamos confiabilidad personal y los demás no creen en uno. Este es el mejor tiempo para reinventarte y buscar por nuevos métodos y recursos para echar a tu familia hacia adelante. Este es el mejor tiempo para reinventarte. Reinventarte es volver a hacer las cosas diferente. No quedarte en un molde y ya. Sino romper los atajos que no te dejan crecer. Y decir, tú sabes que ya. Yo tengo toda esta destreza, todos estos dones, estos conocimientos. Lo he adquirido en la universidad. Lo he adquirido en mi trabajo, en la empresa donde yo trabajo. Yo he adquirido todo eso. Eso fue lo que yo dije cuando estaba en el banco. Yo dije, pero ven acá. Yo estoy aquí estableciendo relaciones bancarias con los clientes. Hello. Yo puedo hacer todo con mi negocio de coach. Hacer otras cosas con este conocimiento que tengo acá. Y con los cursos que he tomado. Con los miles de dólares que hemos invertido nosotros durante una década. Para tener el crecimiento que tenemos ahora. Eso no fue de la unión a la mañana. Entonces invierte en ti. Hay algo que yo aprendí en mis inicios de enseñanzas de nuestra mentora. Ella nos dijo, la mejor inversión que tú puedes hacer en ti es en el desarrollo personal que tú hagas. Y que tengas y que invierta para tu crecimiento y conocimiento. Eso te va a traer dividendo años tras años. Y es algo que nadie te lo puede quitar. ¿Tú sabes por qué? Porque tú vas a ver cómo reinventarte de nuevo por los conocimientos que tienes. Y no vas a tener miedo en actualizarlos. Para seguir echando hacia adelante. Y con lo poquito que tú tienes. Haces bien. Viene promoción. Y con lo mucho que te están dando. Arréglate. Porque más responsabilidad vas a tener. Y más se te va a requerir hacer. Entonces no le tengas miedo al éxito. Simplemente por no querer tomar la responsabilidad. Ahora bien. Y aquí te voy a dejar con esto. La comodidad en tiempo. La comodidad. En verdad en estos tiempos. De tú estar ahí viendo televisión y viendo las redes. No te está dejando nada. Es tiempo de que tú busques un curso. Un libro. Alguien. Un mentor. Que te ayude a emprender algo diferente. En tu casa. Habla con tu esposo. Habla con tu esposa. Habla con tus hijos. Y hagan algo en familia. Pero no te quedes ahí. Los tiempos no van a volver a la normalidad. Están surgiendo nuevas normas. Y tú no te puedes quedar ahí sentado. Viendo sentado. Tienes que reinventarte. Tienes que pararte. En lo cómodo nada se hace. En lo cómodo nada crece. A veces queremos resultados. Y no queremos hacer el trabajo. Y cuando no hacemos el trabajo. No vemos resultados. Terminamos muchas veces juzgando al otro. Culpando al otro por la falta de responsabilidad propia. Que nosotros decidimos no tener. Y yo te voy a decir algo. El doctor, el dentista no nos llama a nosotros. Cepíllate los dientes. Tú te cepillas por algo, ¿verdad? Tienes que cepillarte. Porque si no lo haces va a tener caries. Tus hijos aprenden ese hábito. Y ese hábito requiere lo que te voy a decir. Que es la clave al éxito. Y aquí es que te voy. Pero te quiero dejar con esto. Hay dos clases de personas. Dos tipos de personas. Y eso se lo dije a mis chicas de mi equipo de emprendedoras. Les dije, hay dos tipos de personas. La primera persona es aquella que no tiene todo el conocimiento. Pero tiene un deseo de triunfar. Tiene un deseo de superación. Tiene un deseo de aprender. Tiene hambre de hacer algo diferente. Y cortar con todo lo que hasta el día de hoy no le ha dado resultado. Ese tipo de persona está abierto a recibir. Mira, nueva semilla. Y es un suelo fértil. Es una tierra fértil. Lista para que le siembren conocimiento. Y que tomes raíz. Y que pueda salir un buen árbol y un buen fruto de eso. Ese tipo de personas son personas que si tú la ves que de la nada salen a hacer grandes cosas. Y es la que tú le dices, pero ese es la hija de fulanita. Ay, pero ese es el hijo de... Él está en tal cosa allí vendiendo droga en la esquina. Y él es ahora un agente que está guiando a otro motivador y un empresario. Sí, porque hubo un momento donde ese drogadicta, donde esa prostituta, donde esa persona con vicio, donde aquel que vino de tanta crisis y vicisitudes dijo, ya me cansé de seguir viviendo de la misma forma y con el mismo problema y repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Me cansé. Se hastió. Y vio la oportunidad y se enganchó de ella. Entonces, el otro tipo de persona que existe, que es el 98% de la población, que eso lo aprendí hace años atrás, esta persona, esa persona vive dentro del sistema, vive con la programación del sistema, con la programación de los mismos problemas, de repetir los mismos errores de sus ancestros, de vivir una vida que no quiere superarse, de vivir una vida que no quiere superarse, que no tiene visión, que quiere quedarse igual, una persona que no tiene iniciativa, una persona que prefiere que le den en vez de yo dar para crecer y triunfar. Es ese tipo de persona, un tipo de persona que solamente con la misericordia del Señor, ellos encontrando su propósito en él, llegan a tener un despertar. Ajá. Y yo, ¿tú crees que yo te sea honesta? Yo estaba ahí, años atrás, ahí yo estaba ahí, esa era yo, años atrás, hasta que me transicioné con el hambre de la segunda, segundo tipo de persona, que aunque no me lo sabía todo, aunque aún no me lo sé todo, siempre tengo ganas de aprender y de crecer, porque yo sé que algo bueno va a ser en mí y por resultado, y como resultado, otros se van a beneficiar también. O sea que yo no me lo estoy comiendo sola, yo también estoy recibiendo, accionando, aplicándolo a mi vida, teniendo un resultado y luego digo, no me puedo quedar calla con esto, a alguien le va a funcionar. Entonces, durante todos estos años, lo que a nosotros nos ha ayudado a tener éxito en nuestras vidas, en diferentes facetas, en diferentes facetas, ha sido, escríbelo. Te voy a dar un par de segundos, escríbelo. Ya. Lo escribieron, saludos a los que están acá. Lo escribieron. ¿Sabes lo que ha sido? La disciplina. La disciplina es el secreto de muchos que a nosotros nos ha ayudado a tener éxito. La disciplina. La disciplina requiere responsabilidad propia y la disciplina requiere constancia. Día tras día. Horas tras horas. Llueve, truene o vente. Te crean o no te crean. Te caigas, te levanta. No te sale bien el proyecto, vuelve y lo intenta. Vuelve y lo repite. Ajá. Como así se crea el hábito de buena alimentación. Que todos los días vas a comer más saludable y bien y proporcionado. Como también lo que al cuerpo le ayuda a tonificar el cuerpo, a definirse, a poner un cuerpo fuerte. Es día tras día ejercitándolo para ver esa transformación. Lo mismo con las finanzas. La disciplina al no malgastar tu dinero en cosas que no son prioritarias y que aprendes a tener tus prioridades en orden. Entonces tú vas a ver ahí cómo vas a tener control de tus finanzas en vez de tus finanzas tener control de ti. Esa escuelita no nos la dan ni en las escuelas y muchos crecimos sin haberlo adquirido desde nuestros hogares. Entonces hoy en día estamos adultos y no sabemos aún qué hacer con nuestras finanzas. Y cuando estás durmiendo, estás con el esposo, hay un pleito y un problema y la ansiedad y la desesperación y la mala salud y todo. Al final la gran mayoría es por el dinero que no está porque no tiene la educación financiera. Créeme que nosotros hemos estado ahí casi dos veces en bancarrota. Créeme, calladito ahí sufriendo y dijimos ya no. No vamos a tener ese relajo en esta casa. Vamos a disciplinarnos y a tomar control de lo que tenemos porque no podemos vivir en eso. Porque nuestros hijos debemos de ayudarlos cuando estén grandes en vez de ellos tener que trabajar fuerte para mantener a nosotros. Eso no va a suceder. Se lo dije a mí. Pues es una decisión. Pero toma disciplina. Entonces yo quiero que te pregunte, ¿por qué? Óyeme bien. ¿Por qué pagas cuando tú quieres ver un show? Un ejemplo. ¿Cuál es el deporte más visto que todo el mundo paga? Aunque se vaya a payar, payar y bota. El béisbol. ¿Tú sabes por qué tú te sientas a ver un juego deportivo? Sea béisbol, sea fútbol, sea lo que tú veas. Es porque tú estás viendo la disciplina del jugador en la cancha. Ajá. Por eso es que nos encanta ver un juego de deportistas profesionales porque se entrenan y se disciplinan. ¿Sabes lo que nosotros en verdad, 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 estamos viendo la disciplina de esa persona? Ajá. Y tú comienzas a mirar a ese jugador. ¡Wow! Ese jugador es el mejor. Por eso yo pago lo que sea. Claro, tú estás pagando por su disciplina. Tú estás pagando por sus procesos. Tú estás pagando por su sacrificio. Tú estás pagando porque él o ella deja de hacer cosas que los demás hacen para vivir la vida. Y ahí, el dale que te pegue. Y él yo dice, no, yo no podía ir a la fiesta esta noche. Ay, yo no puedo tomar ese trago. Yo no puedo porque es que tengo que entrenarme porque hay un juego para mañana. Y mis espectadores van a venir a verme. Y yo necesito estar bien porque por eso yo pagan. Te estás dando cuenta. Entonces, cuando tú decides salirte de ser un espectador y te entras a la cancha, al juego, tú no puedes decir que, ay, esto está muy difícil ahora. Yo no quiero hacer esto. Porque es lo mismo que tus hijos están viendo. Tus hijos te ven que tú estás con el bate. Te tiran la bola. No le da bien. ¿Y qué tú haces? Ay, ya me voy a salir de aquí. Esto no es para mí. Sí, ahora que tú acabas de empezar. Entrénate. Paga el sacrificio. Mira a otros jugando a ver cuál es su estilo. A ver qué tú puedes aprender de ello. Eso te va en tu trabajo. Eso te va en tu negocio. Hay muchas personas que en vez de que las empresas, los empleadores, el empleado coja y te saque de la empresa lo que va diciendo, yo te voy a dar una promoción. Porque durante este tiempo de pandemia, en vez de tú darme la espalda, tú dijiste presente día y de noche. En vez de tú decirme a mí, no, yo no quiero llegar temprano. Tú dijiste, no, yo voy a estar ahí temprano. Cuando hubo un proyecto, cuando aquel me llamó enfermo, cuando aquel no quiso hacer aquello, fuiste tú que tuviste ahí. ¿A quién que yo le voy a dar la promoción? Aquel que dijo presente. Aquel que se entrenó. Aquel que no se dobló. Aquel que dijo, mira, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no me lo sé todo. Eso es lo que dice en el banco. En el banco dice, yo no me sé eso, pero enséñenme. Yo no tengo un título. Porque hay gente que tiene más título y más grado en la pared, más que un termómetro. Y no lo están usando. Entonces, hay gente que viene de la nada y dice, como yo, yo vine de la nada. De la nada. Durmiendo en un piso en Nueva York, cuando llegué a este país, a la edad de los 12 años, con mi mamá y mis dos hermanitos. Durmiendo ahí. Eso es lo que teníamos. Con un par de sábana en el piso. Y un apartamento que mi mamá podía venir y pagarlo. Trabajando en una fatoría. Y yo teniendo que cuidar a mis dos hermanitos. Y yo teniendo que cocinar con lo que se podía. A veces nada más podíamos comer pan con mantequilla y queso en Nueva York. Porque eso es lo que había. Y no es que Nueva York lo da todo. No, lo que había que guayala yuquita y trabaja duro, echa pa'lante. Y así yo comencé a crecer en la República Dominicana cuando vivía allá también. O sea, yo no vine de una urbanización. Yo vine de un barrio. Un barrio fue que yo nací. Pero no quiere dejar dicho que esa es mi identidad. Mi identidad nunca estuvo ahí. Yo sabía desde pequeña lo que yo quería hacer. Pero tuvimos que luchar fuerte y no ha sido fácil. Entonces la cosa no es de la noche a la mañana. Entonces hay personas que vienen de la nada, pero están dispuestos a crecer. Están dispuestos a aprender. Están dispuestos a dejarse guiar. Están dispuestos a guayar su yuquita. Están dispuestos a hacer el trabajo que no conocen. Pero quieren conocer para poder echarse adelante. Y por eso que en este tiempo muchos van a ser promovidos. Y otros van a ser, mira, quitados de su posición. ¿Por qué? Por su mentalidad limitante. Porque se siente muy antónomos y muy seguro de sí mismo que se le olvidó la humildad. Y se le olvidó echarse adelante. Aún te no quieras. Pero no me están pagando mucho, lo suficiente. Pero para que yo voy a hacer ese trabajo. Hágalo como quiera, que su recompensa se la da Jehová. Entonces el secreto del éxito es la disciplina en cualquier cosa que tú quieras en la vida. Dice la palabra en Hebreo 12.11 que esa palabra a mí me encanta. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nada que a ti te cause disciplina. Que tú tengas que tener disciplina. No va a ser bueno. Al principio. Ay, tiene que hacer su ejercicio. Ay, que tengo que cocinar eso. Ay, que yo tengo que pagar por eso. Ay, sí, porque todo lo que es bueno cuesta. Y yo tengo que aprender este nuevo sistema en esta computadora que ahora me mandaron a trabajar a la casa. Aprenda. Todo está disponible. Podemos aprender. Tú puedes aprender. Entonces dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, no lo es. Duele. Quema. Tú te quieres salir huyendo. Yo he estado ahí muchísimas veces. Sino de tristeza. Ay, señor. ¿Para qué yo tengo que hacer esto? Ay, señor. Nada más estoy durmiendo cuatro horas. Ay, tengo que levantarme temprano otra vez. La misma queja. La misma cosa. La misma gente. ¿Qué fue? Siga. 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 Levántese temprano. Diría presente. De la milla extra. Mientras los otros se van a dormir temprano. Usted sigue guay en los suyukitas. Mientras los otros duermen una hora más. Levántese usted más temprano. Mientras los otros no quieren seguir directo trabajando. Trabajen un ching más. Mientras los otros no quieren tomar el tiempo para organizar su casa. Sus asuntos internos en la casa con su marido y sus hijos. Hágalo usted. Aunque tenga que llorar y pedir perdón. Hágalo. Que su recompensa viene. Pero no desista. Ten paciencia. Especialmente para este tiempo. Que tenemos que hacer fila para todo. Hasta para comprar algo en la internet. Ahora no es de que lo recibo en cinco días. En siete. No. Ahora son diez, quince, treinta días. Y tú te dices. Ay. ¿Para qué yo hice esto? ¿Y ahora? Las nuevas normas. Y lo que no podemos controlar. Nosotros no podemos entrarnos en desesperación y ansiedad. No. ¿Y la salud? Ah, ah. No, espérate. Ok. Ay, yo. Ay, que espera. Bueno, pues déjame coger mi filita. Entonces dice. Más adelante. Pero después. Da fruto apacible. De justicia. A los que en ella han sido ejercitados. Eso es la disciplina. Entonces si te dejas ejercitar durante este tiempo. Tú vas a ver que vas a salir del otro lado. Y vas a andar en las alturas. ¿Por qué? Porque te está dejando procesar. Aprender. Crecer. Desarrollarte. Y hay personas que Dios trae a tu vida. Que por estar tan ocupado en tantas cosas. No la valoramos a veces. Y la desperdiciamos. Desperdiciamos el momento. De tener a esas personas en nuestra cara. Acesibles. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan distraídos. En cosas que no añaden nada a nuestro futuro. Ni a nuestra familia. Entonces. Pregúntate lo siguiente. ¿Por qué siempre repito lo mismo? La misma prueba. Creo que es hora de autoanalizarte. Y empezar a tener esa responsabilidad propia. A través de la disciplina. Y la constancia. Te va a traer un resultado. Y yo te voy a enseñar estas fotos. Este fue un regalo que me. Que. Yo hasta con un chico. Estoy contenta. Es más. Yo hasta con un mensajito. Hoy una de mis. Chicas de mi equipo. Le mandó cumpleaños feliz. Por mensaje de voz. A mi niña. Y eso fue un tremendo regalazo. Me dijo ella. Aunque. Ella y su niña. Le cantaron cumpleaños feliz. Silvana se llama ella. Y me dijo. ¿Cómo se llama tu niña? Y yo le di el nombre. Y ella y su niña. Que viven en New Jersey. Me mandaron un mensaje de voz. Cantándole cumpleaños feliz. A mi niña. Y yo cojo. Y se lo llevo a mi hija. Que escuche. La canción. Y. Y mi hija le dio la gracia a ello. Y ella me dijo. Ay. Esto es poquito. ¿Qué es? Muchacha. Para mí eso es mucho. Eso es grande. Es una gran bendición. Eso es. No todo el mundo se toma el tiempo. Para hacer eso. La gran mayoría es. ¿Qué tú tienes para mí? ¿Qué tú tienes para mí? Mucha. No. Casi nadie. Tome el tiempo para dedicarte tiempo. Para darte conocimiento. Para atenderte. No todo el mundo. Y a veces no apreciamos aquellos que. Que lo hacen por nosotros. ¿Por qué? Porque nada más queremos. 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 Y no valoramos. Y yo digo. Muchacha. Mira. Eso es grande para nosotros. Gracias. No todo el mundo hace esas cosas. Entonces. Mi suegra. Me mandó de regalo de la madre. Una bella tarjeta. Hermosa tarjeta. Con un mensaje. Edificador. Increíble. La palabra. Es el mejor regalo. Que tú puedes. Darle a alguien. Es el mejor regalo. Que tú puedes. Plantar en la vida de alguien. Cuando son palabras. Para edificar. Pero cuando son palabras. Para destruir y romper. Mejor quédate callado. Y muérdete la lengua. Y no diga nada. Porque tú puedes destruir. Hasta un bosque. Dice la palabra. Con la lengua. Pero ella me mandó. La tarjeta. Y me mandó. Estas fotos. Que me recuerdan. Cuando tuvimos. Mi esposo y yo. Un retiro de diamante. Aquí en mi casa. Por lo que hacemos. Como coaches. Y el año pasado. Hicimos un retiro. Dos retiros. Hicimos. Y las invitamos. A nuestra casa. Para que vengan. A compartir con nosotros. Por un fin de semana. Completo. No le cocinamos. La pasamos súper bien. Personas que nos hemos conocido. Por las redes acá. Pero que tienen 3, 4 años con nosotros. Y que hemos formado una hermandad. Una familia en nuestro equipo. Y son personas confiables. Que nos conocemos ya a nivel personal. Y le hicimos un. O sea. Le hicimos de todo aquí en la casa. Para atenderlo. Para gratificarlos. Para honrarlos. Más que todo. Y lo invitamos. Dos veces hicimos eso. Y esta vez. Mi esposo estaba aquí. Fajándose. Haciendo el barbecue. Y yo dándole besito a él. Y aquí estamos. Algunas de las que pudieron viajar. Para ese tiempo. Algunas de mis líderes. Y mira como estamos todas. Acá en el patio de mi casa. Y yo me pongo a ver estas fotos. Esto fue un regalito. Que me mandó mi suegra. Ella cogió la foto. Y me la imprimió. Porque a veces tú. No la imprimes. Porque ya como están. Todas en el teléfono. Y esto fue un regalo. Que me bendijo. Cuando yo abrí estas fotos. Yo dije. Yo te lloré. En la cocina. Porque estas son mujeres. Que yo he conocido por aquí. Por aquí. Y muchas de ellas. Que están acá. La he conocido a través. De la que yo conocí. Que la conocían a ella. Y son mujeres extraordinarias. Mujeres con visión. Mujeres de sueño. Mujeres que quieren. Y que están trabajando. Por un bienestar. Y yo digo. Wow. ¿Tú te imaginas? Que yo me hubiese quedado callada. Con la oportunidad. Que me llegó a mí. Y de una transformación física. De salud. Y luego de emprendimiento. De un negocio. Yo no hubiese podido ayudar. A estas mujeres. A que vivan un estilo de vida diferente. Que la gracia y la gloria sea del Señor. Aquí estamos. Nos fuimos para la playa. Aquí donde vivimos. Cerquita. Yo vivo a cinco minutos de la playa. Aquí mi mito. Aquí abajo. Y nos fuimos para la playa. Estos son otros compañeros. Que viajamos una vez. A Massachusetts. A hacer una reunión. Con una de nuestras líderes. De allá. Ginny Pagan. Ella es una de nuestras líderes. Estas son personas. Que hemos conocido por las redes. Que hemos. Fomentado una relación. Que se ha mantenido con nosotros. Mira. Yua Betrueno 20. Han estado ahí. Creciendo con nosotros. Y yo me pongo a pensar. Tú te imaginas. Si yo no hubiese sido disciplinada. Si no hubiese tenido la visión. Si me hubiese dejado. Llevar del viejo hombre. Quien yo era. De la vieja mujer. Hablando negativo. Pesimista. No creyendo en mi potencial. En mis sueños. Y no dejando que las cosas fluyeran. Y crecer. Y aprender. Y aquí estamos. En un viaje que nos ganamos. A un crucero. En un crucero. Gracias a la oportunidad de ser coach. Cada una de ellas se lo ganó. Mira acá. Estamos todas ahí. En un crucero. Al Caribe. Que nos fuimos el año pasado. Aquí hay más de ellas. Que nos tomamos fotos. Todas. Muchas de ellas pudieron traer a sus esposos. O sea que. Una decisión que tú hagas. Para transformar tu vida. Le va a abrir puerta a otras personas. Tu sacrificio. Tu disciplina. Le abre oportunidades a otros. Mira. Es que es así. Nosotros somos testimonio de eso. Y poder ver estas parejas. Estas personas que nos acompañaron en este viaje. Porque nos ganamos con esta compañía. Que somos afiliados. Es de gran bendición. Muchos de ellos nunca habían viajado en un crucero. Muchos de ellos no se habían cogido en una vacación. No tenían tiempo. Que no salían en pareja. Tampoco. Y aquí estamos todos vestidos al 80. Creo que aquí. Todos estamos vestidos ahí. Nos tomamos la foto. Esto fue un regalo que me envió mi suegra. Y yo me puse contenta. Porque vi a mis chicas. Ay mira. Ahí estamos todas. Ahí están. Rebeca. Ginny. Mari. Ilse. Marta. Marta. La amiga de Marta. Que viajó desde Panamá. Para acompañarla a ella. Ahí está también Jackie. Rosa. Y su hija desde Canadá. Que por primera vez. Rosa Mina pudo viajar en un crucero. Nunca lo había hecho. Gracias a esta oportunidad. Y aquí estamos todas. Con esta camiseta transformadora. Y hoy me vestí así. También nos vestimos así. Hoy en el día de hoy. Recordando ese tiempo. Y esto fue aquí mi mito. En mi casa. Cuando vinieron. Aquí al ladito. Nos tomamos esa foto. Y cuando yo vi eso. Me bendijo bastante. Y a lo último. Mi suegra me mandó estas tarjetitas. De Éxodo 14. 14. Dice. El Señor peleará por ti. Tú solamente debes de estar quieto. Tener quietud. Y yo dije. Gracias Señor. Porque en momentos difíciles. Tú quieres buscar la salida rápido. Y lo que el Señor nos manda. Es que tengamos quietud. Y sigamos trabajando. En lo que Él te tiene trabajando a ti. Y después me manda Proverbio 31. Si no ha leído Proverbio 31. Léetelo. Te va a bendecir. Y estas pequeñezas. Estas cosas. Que yo la miro ahora. Yo digo. Gracias Señor. Porque en un momento. Me ayudaste a entender. La importancia. De la disciplina. La disciplina. Es lo que te va a traer a ti. El éxito. A tu vida. No importa en qué área sea. Cuando usted es constante. Y crea una disciplina. En esa área. Tú vas a tener un buen resultado. Si no desmayas. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Gracias por estar acá. Quise compartir esto contigo. Porque es hora de empoderarte. De mirar diferente las cosas. Y de darte la oportunidad. De vivir un estilo de vida diferente. Si el Señor lo ha hecho con nosotros. A través de todo lo que hacemos. Él también lo puede hacer en tu vida. Porque no eres la obsesión. Hay la oportunidad. Para todo. Porque el sol alumbra para todos. Que Dios te bendiga. Le veo próximo. Adiós. Hasta la próxima.